Hola, familias militares. Hola. Estamos muy orgullosos de cómo las familias militares siguen prestando sus servicios durante la pandemia. Oh, igual que tú, papi. Es cierto, hijo. Las mamis y los papis viajan, entrenan y ayudan a otros. Wow, es genial. Y los niños militares como tú también ayudan, Elmo. Te has quedado en casa con mami cuando estoy en servicio. Y ayudarás a mami y a tus amigos usando el cubrebocas y lavándote las manos cuando vayas a la escuela. Sí, y a Elmo le gusta ayudar. Lo sé, hijo. A mí también. Y cuando viajo por el servicio militar, tengo mucho cuidado de volver a casa sano y salvo. Igual que todos ustedes que sirven en el ejército. Gracias, mamis y papis militares. Y a los niños militares. Y también a los niños militares. Sí. Los amamos. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.